Mi gente bonita de nuestro canal de YouTube Margarito Music, así cantan las hijas de Chayito Valdés. ¿Cómo dice? Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Mi mamá decía, la tercera me piqué. Así es, así decía mi mamá, pero no, la tercera me piqué. Así, cuando cantaba decía, la tercera me piqué. Oigan, ¿cuántas hijas tuvo la señora Chayito Valdés? Fuimos cuatro, fuimos cuatro mujeres. Cristina, una servidora. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Eva María, Cecilia del Carmen y María del Pilar es la más pequeña. Ah, ok. Pues cuéntenos, porque ya ve que la mamá es cantante, a veces el papá es cantante. Los hijos quieren seguir la misma vocación. De las cuatro, ¿ustedes se dedican a la cantada? Así es, así es. Cristina no, Cristina la más grande no. Pero Cecilia, Pilar y yo andamos en el medio, aquí en el medio artístico, gracias a Dios. Oigan, nos da mucho gusto ver cómo esa mujer luchadora, triunfadora, doña Chayito, que como lo dice su hermano, el señor César, que batalló, sufrió mucho, mucho, mucho para llegar a conquistar el éxito, pues se ha recordado de una manera muy bonita, no nada más en nuestro México, en Guatemala, Honduras, El Salvador, en Estados Unidos. ¿Usted qué le dice a toda esa gente que lleva en el corazón a Chayito Valdés? Bueno, pues primeramente, antes que nada, agradecerles que todavía mi madre está pues en el gusto de toda su gente y que la sigan recordando, que la sigan recordando y pues gracias. Gracias, ¿qué más les puede decir uno más que darle las gracias y que la sigan recordando? Porque mientras la sigan recordando y la sigan escuchando, mi mamá sigue presente. Sigue presente. Oiga, usted, por ejemplo, ¿cuáles son las canciones que más le piden de su señora madre? Besos y copas, La silla vacía, Tres veces te engañé, Una noche me embriague, San Juan del Río, Mi soldadita, esa se canta sola. Son canciones, pues todos los éxitos de mi mamá, o sea, son bien queridas y bien gustadas por toda la gente. Gracias a Dios. Sí, no, la verdad es que nos consta, Jenny Rivera, una gran admiradora que tenía una amistad con Chayito Valdés. ¿Qué nos cuenta de esa amistad? Bueno, ahorita pues la señora Jenny Rivera ya está descansando, ya está en los brazos de Dios y disfrutando y gozando con mi madre en el cielo. Ella, nosotros la conocimos cuando mi mamá trabajaba allá en Pico Rivera, en California. Entonces, adoraba a mi mamá. Ella decía que mi mamá era, o sea, su ídolo. Era su ídolo, me acuerdo que estábamos en el lienzo Charro y ella, así en la pura orilla de lo que es el lienzo, o sea, gritándole y cantándole y pues a mi mamá ella veía eso y también le encantaba. Entonces, de esa manera la conocimos y la verdad es que adoraba a mi mamá, la señora Jenny Rivera. Bueno, pues antes de seguir con la plática, otra probadita de las canciones de Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan. Vengo de San Juan del Río, cobíjame con tus alas que ya me muero de frío. Qué bonita canción, qué súper éxito que se escuchó en todos lados. ¿Cuál era la canción favorita de su mamá, la que a ella le gustaba cantar? Ya me voy para siempre. ¿A poco? Sí. Ya me voy para siempre, para nunca volver. Ya me voy para siempre, para nunca volver. El amor que yo quise, no me quiso querer. Eso iba con dedicatoria, ¿eh? Sí. Bueno, casi todas. Sí, la verdad, sí es que todas. Casi todas iban con dedicatoria. Chayito Valdés estuvo casada hasta sus últimos días, se separó. ¿Qué pasó con ella? Para la gente que quiere saber un poquito de la vida. Bueno, mi mamá se divorció cuando yo iba a cumplir 10 años. Antes de cumplir 10 años, yo tenía más o menos como unos 9 años, 8, cuando ella se divorció. Separada, pues desde antes de que yo naciera. Ella, ¿cómo era cuando ya sufre el accidente? ¿Viene un cambio radical en su vida? Exactamente. Pues, ¿cómo pasó sus últimos años? Pues, mire, ¿se acuerda que nos comentaba de la entrevista de mi nino César? Claro. Mi nino César apoyó mucho a mi mamá. Él se vino, de hecho, de Sinaloa se vino para acá cuando mi mamá recién tuvo el accidente y él estaba ahí con nosotras. Con nosotras. Fue una etapa bien dura. Fue una etapa muy difícil porque, imagínese usted, mi mamá siempre fue una persona súper independiente. Y de repente te ves postrada en una silla de ruedas y, aparte de ello, depender de todas las personas, fue bien duro. Fue bien duro. Siempre mi mamá fue de un carácter, pues, como toda sinaloense, bien fuerte. Fuerte, 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 pero con todo esto sí se le agudizó, pero cañón el carácter a mi mamá. No era nada fácil, pero bendito Dios, bendito Dios, ella siempre muy guerrera, siempre bien valiente, siempre bien luchona. Y aún así, ella decidió seguir trabajando. Gracias a Dios. Qué buena onda, la verdad. Este, hay un sueño que, pues, todas mujeres querían, que buscaba el hombre, Chayito Valdez, o no lo buscaba, cuéntenos. Sí, así es, siempre, siempre, igual con mi hermana, la más chica, con María del Pilar, ella pensaba que era varón. Y, pues, no, no se le hizo. Entonces, gracias a Dios, yo le di esa dicha. Fue mi hijo por mi mamá, pues, fue un niño muy, muy deseado. Anhelado, deseado. Anhelado, deseado, y este, cuando supo que era varón, mi hijo, uy, olvídese, mariachi y todo. ¿En serio? Es que mi mamá, de verdad, de verdad, Margarito, mi mamá deseaba, o sea, con mucho amor, con mucho cariño, un hijo hombre. Entonces, este, cuando nace mi sobrino, Jorge Alexis, ufala, mi mamá se desbordaba y ya tengo mi hombrecito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, Cristina, mi hermana, la más grande, ella fue la que primero se casó y tuvo sus hijas. De hecho, sus tres hijas son las más grandes de todas. Ajá. Y ya haga de cuenta que, este, fueron mujeres. Sí. Fueron mujeres. Entonces, Cecilia sale embarazada de Jorge Alexis y, pues, es niño. No, pues, a mi mamá sale el pelo. Todo el pelo. Primero, primero, Eva tuvo una niña. Ajá. Sí. Que es la cuarta nieta. Así es, mi hija Miranda. Y luego yo, este, salí embarazada, entonces, niño. No. Sí. Uy. Y ya de ahí se vinieron los niños, lo digo. Sí. Vino Jorge Alexis, luego vino mi hijo Héctor Alfredo. Sí. Y luego Isaac Osvaldo de Pilar y luego mi hijo Héctor Antonio. No, pues, qué bonito. Pero son los únicos benditos entre las mujeres porque puras mujeres. Puras mujeres. No, pues, qué chulada, qué chulada. Sí. ¿Cuáles son sus redes sociales de usted para que la gente siga? Porque, pues, la gente quiere saber más. Claro que sí, claro que sí. Una servidora Evita Valdez. Así me encuentran como Evita Valdez en el Facebook. Y salgo con una tejana y con un chal aquí como naranjado. Salgo yo muy propia, ¿verdad? Cuando me baño, ¿verdad? Evita Valdez. En Instagram estoy como Evita Valdez, todo el minúscula. Todo minúscula, Evita Valdez con doble Z al final. Y también es la misma fotografía que está en lo que es Facebook, que está en Instagram. Y también mi canal, mi canal de YouTube. Sí, Evita Valdez. Ahí los esperamos. Ahí para que las... ¿Y usted, cuáles son sus redes sociales? Cecilia Valdez, Cecilia Valdez. Estoy en Facebook y en Instagram estoy como Cecilia Valdez Oficial. Qué chulada. Y la saludos allá a las otras dos hermanas que no pudieron nacir. Sí, claro que sí. Y a Pilar. Y a Pilar. Así es. Pilar Valdez, así está ella como Pilar Valdez. Que también anda en el mundo de la cantada de la artista. También. Así es. Y cómo las, por ejemplo, en este caso, cómo las recibe el público a ustedes en sus parecidas.